Chiao, ¿cómo estate? Bienvenidos a su programa de Archivos Mundiales, soy su anfitrión de siempre que ya se cansaron de ver, o tal vez no, no sé, ojalá tenga fans, Iván Rodríguez. El día de hoy quiero hablarles de un país bastante interesante, muy importante en cierto modo para muchos, es el lugar que tiene de origen a la pizza. Voy a hablar de Italia, tengo hambre ahora que lo pienso. Bueno, vamos a hablarles después del programa, vamos a empezar. Italia, o como es su nombre oficial, la República Italiana, que suena igual en italiano así que no puedo fingir el acento, es un país de Europa que forma parte de la Unión Europea. Su territorio geográfico consta de la península itálica, es decir, la famosa forma de bota en el mapa de Europa. Yo así le decía de niño así que así me la aprendí. Y aparte de eso, son las islas del Mediterráneo de Sicilia y Cerdeña. La historia de Italia comienza durante la Edad de Hierro. Al principio de esta época, muchos grupos comenzaron a ocupar el territorio, pero se dividieron en tres núcleos geográficos principales que venía siendo Lazio Antiguo, Magna Grecia y Etruria. Los habitantes de Lazio Antiguo ocupaban toda la zona norte de Italia, junto con Suiza y el sur de Francia. Mientras tanto, los etruscos ocupaban el territorio de lo que venía siendo la Toscana, era su zona principal, y ellos se comenzaron a extender desde el sur, viajando por lo que sería Lazio, y después tuvieron enfrentamientos con los griegos. Durante el siglo V, el poderío de los etruscos cayó debido a que se enfrentaban tanto a griegos como a celtas, y a otros grupos, por ejemplo, lo que serían los cartagineses. La historia de Italia continúa con lo que vendría siendo el pueblo de Etruria. En el año 40 terminan siendo conquistados por los romanos, y esto le da hincapié a la formación del Imperio Romano. La Roma Antigua se formó como un pueblo agricultural en el siglo VIII antes de nuestra era, y eventualmente comenzó a extenderse desde la propia ciudad de Roma hacia el resto del mundo, en cierto modo, al menos el mundo conocido. Eventualmente, en su apogeo, el Imperio Romano ocupaba desde Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara, y desde la Península Ibérica hasta el Éófrates. La historia política de Roma en esta época da tres fases. La primera fase fue convertirse en una monarquía atrusca, después cambia y se convierte en una república romano-latina, y finalmente se convierte en el famoso Imperio Romano. Durante la época del Imperio, hubo una temporada de armonía conocida como la Paz Romana. En este periodo, César Augusto cierra las famosas puertas del Templo Lejano, las cuales estaban abiertas usualmente durante el periodo de guerra. Él las cierra debido a que se terminan guerras civiles dentro del territorio del Imperio, y esta paz dura hasta la muerte de Marco Aurelio en el 180. Después de esto, el emperador Dioclesiano reorganiza el Imperio, y tras unos años después, y con otros gobiernos, se termina dividiendo en dos partes, el Imperio Vicentino y el Imperio Romano de Occidente. El Imperio Romano de Occidente desafortunadamente cae contra invasiones bárbaras, y esto da inicio en la cuestión de línea del tiempo a lo que es la Edad Media. Durante el inicio de la Edad Media, los Ostrogodos, un grupo de godos que habían sido sometidos por los Hunos, terminan siendo liberados y su líder, Teodorico el Grande, los lleva con la misión de ocupar el territorio de Italia, entonces era gobernada por Odo Acro. Entran en conflicto estos dos grupos y terminan siendo ocupados por Teodorico el territorio finalmente, y muere Odo Acro. Esto lleva a que, después de la muerte de Teodorico, se le herede la tierra de Italia a su nieto, quien muere sin tener hijos y provoca una crisis en la cuestión de la corona. Un poco después, Justiano I, del Imperio Bizantino, busca reunificar todo el Mediterráneo en la cuestión del territorio de Italia, por lo que viaja para obtener este territorio. Inicia primero por Sicilia y va tomando toda la península hasta el año 561, donde logra pacificar toda la zona. Espero les haya gustado el programa, pero ya se me acabó el tiempo, ya me están corriendo aquí donde estamos grabando, es una ubicación secreta, no me dejan mucho tiempo aquí desafortunadamente, pero si les dio curiosidad seguir investigando sobre el país, pueden hacer clic en el enlace que vamos a dejar a lo mejor sobre mí, creo, no sé si por acá, por acá, no sé, uh, atínenle, lo que sea, wuuu. El link va a aparecer aquí sobre mí, o abajo. Ya todo por el programa, espero les haya gustado, denle like al video, suscríbanse por favor y los quiero mucho. ¡Adiós!